Y con todos ustedes, The Fifth Emperor. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría. Ya que no hice review de este último capítulo, aunque bueno, hicimos un directo por ahí en Barcelona y tal, hablando del capítulo, pero no hice un directo como tal para mi canal, o sea, una review, perdón, para mi canal, y entonces no comenté un poco a nivel personal las impresiones y lo que viene a ser un poco lo que puede suceder en el futuro. Y para eso venimos, Nakamas, para hablar lo que puede pasar un poco a corto y medio plazo en este arco de Iguano, una vez visto lo de este último capítulo. Más concretamente, lo que le va a pasar a Luffy después del semejante viaje que se ha llevado a manos de Kaido y las consecuencias un poco en este transcurso de Iguano debido a lo que digo que le va a pasar a Luffy. Así que, Nakamas, como es un poquito larga la cosa, vamos a ir ya directamente al grano. Ahora mismo Luffy se encuentra KO, o sea, vimos en esa última imagen del manga que no puede salir de ahí y para ello va a necesitar ayuda, para escapar de ahí va a necesitar ayuda. Y aquí pues existen, obviamente, dos posibilidades, que se salve o que no. Primero, hablando de las opciones de que se salve, o mejor dicho, de que le salven, yo he pensado en dos variantes. La primera sería que Lo, simplemente con un Room y un Shambles, traiga a Luffy y escape junto a él. Y la otra opción es que sea Sutenmaru quien decida ayudar a Luffy, pero todavía esta opción no me termina de convencer porque creo que es muy pronto para que Sutenmaru decida entrar en acción, a pesar de que en este último capítulo dijo algo así como que, vaya, al final voy a tener que prepararme para la pelea. Pero a pesar de ello, creo que todavía no es el momento de que Sutenmaru actúe. Y aún así, es verdad que tienen un enemigo en común como es Kaido, pero todavía no creo que sea el momento de actuación y por ello, lo que me convence más es que Luffy no se salve. Y podría pasar de la siguiente manera, creo que no se va a salvar por todo lo que voy a explicar ahora ya que el hecho de que ahora no se salve sería un desencadenante de todo lo siguiente que, como veréis más adelante, yo creo que tiene bastante lógica. Lo que más lógico veo es que Lo vaya a ir a salvarle con un Room o lo que sea pero ahí está Basil Hawking, el supernova que ahora mismo está actuando como enemigo ya que está aliado a Kaido a pesar de que en un futuro pueda haber posibles traiciones o lo que sea en principio está actuando bajo las órdenes de Kaido y sería este hombre el encargado de evitar que Trafalgarlo hiciese este Room tan salvador para Luffy. De esta forma Luffy estaría totalmente indefenso, tirado en el suelo y aquí sería cuando o bien el propio Kaido o si no algún subordinado, pues como puede ser Jack que anda por ahí por ejemplo, agarren a Luffy y se lo lleven para la prisión. Es decir, lo van a encerrar. La duda me entraría si también definitivamente atraparían a Trafalgarlo o no pero realmente el hecho de que lo atrapen o no, no va a influir para nada en la teoría que tengo montada. Así que podemos suponer que o bien cae derrotado ante Jack, Basil Hawking y compañía o simplemente consigue salvarse y no cae derrotado y es el encargado de transmitir al resto de aliados lo que está pasando con Luffy. La cosa es que a Luffy sí o sí se lo llevarían a la prisión. Una prisión que compartiría junto a Eustace Kid, una cosa que ya sabemos desde hace bastante tiempo. Muchos somos los que hemos deducido que a partir de aquí pues podría surgir una nueva alianza. A pesar de que sea solo Luffy el que vaya a prisión o Luffy Trafalgarlo, a veces encontrarían los tres supernovas más top, digamos, los supernovas de élite que podrían empezar a forjar una relación para una alianza para el país de Wano. Pero claro, aquí la pregunta es qué harían, qué tendría que pasar para que pudiesen escapar porque claro, muy bonito todo de que plantean una alianza pero cómo salen de ahí. Y aquí es cuando entra en juego la fórmula de Oda, la fórmula que ha utilizado en Whole Cake y que ha utilizado más de una vez y es el repetir sucesos dentro de un arco. Me explico. Oda suele repetir acontecimientos entre ciertos arcos, algo pues que a lo largo de nuestra vida hemos ido llamando paralelismos, ¿no? Que es que suceden cosas similares en un arco y en otro, pero la situación, el contexto, incluso los personajes varían entre esta repetición de sucesos, digamos, como puede ser pues por ejemplo Arabasta Hidre Rosa, ¿no? El típico ejemplo de una princesa que necesita la ayuda de los Mugiwara porque un Shichibukai se ha apoderado del trono, entonces va Luffy, un poco toda esa historia, o en Enni's Lobby y Whole Cake cuando pues un Nakama se va de la tripulación para salvar la vida de los demás y luego Luffy va ahí a ayudarle. Bueno, eso ya sabemos que Oda lo hace conscientemente, es decir, repite esta fórmula y en esta ocasión en Wano se va a dar también con Whole Cake de nuevo. Y es que creo que la única oportunidad que tiene ahora mismo Luffy para salvarse y poder escapar de prisión es la misma que sucedió en este arco que acabo de mencionar de Whole Cake, la traición de un Supernova aliado a un Yonko. El encargado, pues supongo que en cuanto habré mencionado esto habréis pensado en X-Drake y no os falta razón porque Basil Hawkins todavía lo veo como un perfil más aliado hacia Kaido, un poco más huevón de momento hasta que las cartas le digan lo contrario y decida pasarse al bando de los Mugiwar y mientras tanto X-Drake sería el encargado de traicionar a los Piratas Bestia. Y sería aquí cuando da inicio un poco esta fórmula repetitiva, digamos, que he dicho que va a suceder con Whole Cake, la traición de un Supernova. Primero la vimos con Betchen Whole Cake y ahora la veríamos con X-Drake, pero no todo acaba aquí. Primero destacar que en esa traición obviamente entraría el hecho de liberar a los tres Supernovas que se hallarían presos, es decir, Trafalgarlo, Monkey D. Luffy y Eustace Kid, los cuales fingirían una huida en vez de una traición por parte de X-Drake. Obviamente, de esta manera el Supernova Tiranosaurio Rex se quedaría dentro de las filas de Kaido todavía. Aquí empezaría un poco la reunión de nuevo de los aliados y de los nuevos aliados, es decir, la tripulación de Eustace Kid, que desconocemos dónde se encuentra la tripulación completa, pero suponemos que están por Wano o por lo menos interesados en rescatar a su capitán. Con lo que en ese principio no habría problema en reunirse todos y sumar fuerzas al grupo. De esta forma, por un lado estarían los Supernovas y aliados planeando todo y por otro lado X-Drake infiltrado en la tripulación de Kaido obteniendo información para poder aprovecharla dentro de dos semanas, en el día gordo, el día del Festival de Fuego. Y aquí ya empezaríamos a ver de manera sucesiva lo que viene a ser un poco la fórmula que estoy mencionando todo el rato de Whole Cake, donde daría comienzo con Luffy acabando KO, básicamente tras una pelea sin esperanzas, como vemos en Whole Cake, donde acabó prisionero en la prisión esta de Libros de Mondor y donde ahora acabará prisionero después de la paliza de Kaido. Tras esta pelea, sin esperanza de ganar y estar aprisionado, vendría a ser salvado por alguien. En este caso fue, en el caso de Whole Cake fue por Jinbe y en este caso sería por X-Drake. En ambos casos vemos una alianza de un Supernova a un Yonkou que acabaría en traición, como puede ser Betts en Whole Cake, y X-Drake en Wano. Una traición que todavía no es descubierta, ya que ambos se quedan infiltrados en las filas de sus aliados, entre comillas, los Yonkou, para obtener información y que todo fluya con normalidad hasta el día gordo en el que esa infiltración va a hacer mucho daño. En Whole Cake, la fiesta del té y en Wano, el festival del fuego. Vemos que los sucesos que se pueden dar no son para nada, una locura y encajan totalmente de forma paralela. Pero claro, luego ya entraría la duda de cómo derrotaremos a Kaido, porque sí, el plan muy bonito, puede salir bien, todo organizado que quieras, pero luego a la hora de enfrentar a Kaido, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer Luffy y los demás para derrotar a semejante criatura que ha quedado claro que, como el narrador indica, es la criatura más fuerte del mundo, que la fuerza bruta no sirve, con lo que hará falta un truco, un punto débil que debe de tener el Yonkou para que flojee y así poder derrotarlo. Sinceramente, no tengo la más mínima idea de qué clase de punto débil puede tener Kaido. Desde luego no está relacionado con la fuerza, con debilitarle de un golpe ni nada por el estilo, porque eso ha quedado claro, que parece ser bastante hermético, ¿no? Así de que no tiene puntos débiles en ese aspecto, pero sí que debe tener algún punto débil psicológico. Porque, precisamente, en este arco en el que estoy poniendo todo el rato los ejemplos, en Whole Cake pasó lo mismo. Big Mom, una mujer que Capón Bech nos dejó clarísimo que es indestructible, que con ataques normales no puedes derrotarla. ¿Y qué hizo? Encontrar el punto débil. Un punto débil que nosotros desconocíamos hasta que se nos presentó. El retrato de Madre Carmel, el cual le hace que se debilite totalmente a sus defensas y, como vimos, puede sangrar. O sea, se cayó de rodillas y empezó a sangrar. Ese era el momento en el que todos debían atacar para derrotarla. Con lo que con Kaido puede pasar exactamente lo mismo. Por ello, estaba diciendo antes que desconozco cuál puede ser ese punto débil, porque con Big Mom no conocíamos el punto débil hasta que nos dijeron es esta mujer, este retrato, y hay que romperlo. Nosotros no podíamos deducir que iba a ser eso. Pues con Kaido yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Obviamente no será nada tan de ese tema sentimientos, pero sí que debe haber algún punto débil, el cual sería la razón de por qué ha sido capturado 18 veces por Marina y John Coase y 7 veces derrotado. Como nos explicó el narrador, no puede ser por fuerza bruta, ya que, remarco, es la criatura más fuerte del mundo y teóricamente nadie debería ganarle en lo que a fuerza se refiere, con lo que algún punto débil que por el momento desconocemos debe de tener. Y ese es el punto que X Drake conoce y nos revelará al igual que hizo Capón Betts con Big Mom en Whole Cake. Y bueno, ya que estamos aquí pues sacando similitudes, posibles similitudes con el arco de Whole Cake, también decir que es posible que salga mal, es muy posible que salga mal vista la experiencia y más aún teniendo a un chaval como Luffy que suele estar ahí a la cabeza de los planes y siempre suele ser el que la lía. Entonces, al igual que pasó en la fiesta de té y bueno, y en todo One Piece, los planes se van al garete y ahí será cuando probablemente dé comienzo la batalla de verdad. Cuando se esté ejecutando este plan, salga mal y ya no quede otra que pelear. Aún así, para esta batalla todavía quedan alrededor de dos semanas que es cuando toca el Festival del Fuego, que es cuando se llevaría todo a cabo. Y en esas dos semanas, obviamente, vamos a ver muchos sucesos. Esto que estoy mencionando va a ser a la muy larga porque de por medio tendremos pues todo el proceso que he explicado de Luffy, probablemente como Shutenmaru finalmente o Asura Douji, que diría yo que es el mismo hombre, se uniría pues un poco a la alianza. Conoceríamos al resto de los vainas rojas, veríamos como Inuarashi, Nekomamushi y posiblemente Marco el Fénix finalmente acabase llegando. Es decir, todavía quedan muchos sucesos de por medio para que suceda esto que estoy mencionando. Aquí terminaría la primera parte en la que menciono un poco pues todo de cómo puede desarrollarse la nueva alianza dentro del propio país de Wano, cómo Luffy va a acabar encarcelado y cómo va a salir y gracias a ello llevar a cabo el plan. Si os dais cuenta Nakamas, la historia que me he montado tiene bastante sentido y está totalmente paralela a la de Whole Cake. Y vemos que Oda es muy fan de estas similitudes, de repetir la fórmula pero con diferentes personajes, sucesos y todo. Pero no tan diferente porque por ejemplo, ahora basta Hidre Rosa, el malo es un Shichibukai, hay un marine nuevo muy poderoso como Smoker en aquella época o Fujitora, aparece un hermano de Luffy como Ace o Sabo. Vemos que cambian los personajes pero la idea no es tan diferente porque ese concepto de personaje realmente sí que se mantiene un poco y en este caso la traición puede ser hacia un Yonkou como es Big Mom y Kaido por parte de un Supernova como son Bech o X-Drake o el tema de la prisión y estas cosillas que vemos que realmente encajan mucho con el anterior arco. Con lo que Nakamas yo creo que no es tan locura de idea. Si os gusta, ya sabéis, pues ahí dadle caña a los comentarios de qué os gusta, no os gusta, qué veis que flojea, no sé qué, algo que podéis aportar y ahora ya después de esta chapada pasamos a la segunda parte en la que creo que Luffy tendrá un power up en el Haki de Armadura. Al igual que en el pasado arco frente a Katakuri se vio en una situación tan crítica y prácticamente obligatoria de mejorar su Haki de observación para alcanzar el nivel del Comandante Dulce, en este caso va a pasar lo mismo o incluso peor con el Haki de Armadura que va a tener que mejorar sin duda alguna si quiere por lo menos hacer un poquito de daño al Yonko Ukaido porque por muy avanzado que esté Luffy ahora mismo está a años luz de tener un Haki de Armadura mínimamente digno de enfrentar a los seres más poderosos del nuevo mundo como son los Yonko. Y esta situación debe darse en Wano cuando enfrentarán a la criatura más poderosa del mundo, no puede darse después, tiene que ser en este arco y creo que se dará concretamente en la prisión. Como muchos de nosotros ya sabemos en la pelea contra Katakuri Luffy tuvo un flashback de una explicación que le hacía Rayleigh sobre los Hakis en la que el vicecapitán de Roger explicaba que cuando un sujeto se encuentra en una situación muy crítica el Haki tiene pues como una fase digamos que es el florecer del Haki según la traducción puede variar un poco que es como que llega al punto más álgido incluso sobrepasando un poco los límites del punto más poderoso de cada usuario de Haki. Y suponemos que de esta forma también mejorando su estado base por ejemplo Luffy es muy posible que la mejora de Haki de observación que tuvo contra Katakuri fue gracias a esto a una situación crítica el florecer del Haki y entonces su nivel de Haki se vio obligado a romper el límite y por ello cuando volvió un poco a lo normal pues como que su estado base de mejora subió pues esto puede darse también en el arco de Wano en la prisión con una tortura que Luffy recibiría pues con el fin de sacar información sobre Big Mom el Ruth Poneglyph de Big Mom alguna cosilla pues yo que sé dónde está el resto de Mugiwaras que los piratas bestia intenten porque sabemos que estos hombres precisamente calmados y educados no tienen mucha pinta de ser por lo que hemos visto en Kaido y en Jack con lo que el mejor método para extraer información ya sea del Ruth Poneglyph de Big Mom o todo lo que he comentado sea mediante la tortura a Luffy de esta forma pues prácticamente por supervivencia para que Luffy sobreviva se puede dar este fenómeno este suceso del florecer del Haki pero en este caso de armadura de esta forma aumentaría pues a base de hostias y por cojones el Haki de armadura de Luffy serían horas de tortura tal vez días con lo que no le quedaría otra que fortalecerlo por otro lado aunque la batalla de Katakuri se centrase exclusivamente en el Haki de observación también podemos apreciar que ha tenido cierta mejoría en el Haki de armadura de hecho Katakuri decía que aún el Haki de armadura de Luffy aún era muy débil que el único momento en el que podía llegar a igualarlo era en el momento de la cuarta marcha y suponemos también que al final al verse obligado a usar Haki de armadura en su máximo poderío también lo mejoraría contra la pelea de Katakuri y vimos ciertas mejoras en la cuarta marcha de Luffy en este último capítulo pudiendo hacerla de forma parcial como vimos en algunas imágenes o cambiando de Bone Man a una mezcla entre Snake Man y forma normal o Snake Man y Bone Man fusiones raras que usaba Luffy pues cambiando rápidamente y por ello también suponemos que el Haki de armadura también se vería obligado a mejorar al poder manipular de esta forma también su cuerpo con la cuarta marcha lo que es un hecho es que desde la primera vez que vimos la cuarta marcha entre Rosa ya hablando únicamente del Bone Man mismamente sin Snake Man y todo lo demás el Bone Man hemos visto que ha mejorado bastante contra Cracker aguantó mucho más que contra Do Flamingo ahora hemos visto que puede manipular a su antojo la forma de las marchas sin necesidad de tener que volver al estado base ni nada por el estilo con lo que creo que la cuarta marcha ha mejorado mucho el Haki ha mejorado y todavía le quedan muchos, muchos, muchos puntos de experiencia para mejorar y llegar al punto en el que sea capaz de golpear y hacer un poquito de daño al gran emperador dragón que se encuentra ahora mismo en Wano caído y nada más nakamas espero que os haya gustado esta teoría la verdad es que creo que a mí personalmente me gusta si no obviamente no la hubiese subido repito lo de antes dejad en los comentarios que opináis tanto de la teoría del aprisionamiento de Luffy y de ahí pues un poco la serie de paralelismos con Whole Cake que a pesar de ser repetitivo nakamas ya he demostrado que no pasa nada porque lo sea así porque a nosotros Red Rosa no se nos hizo repetitivo y estaba utilizando la fórmula de Arabasta y lo mismo con Whole Cake y Ennys Lobby al cambiar los personajes cambia todo el contexto nakamas y también comentad que os parece este posible power up en el haki de armadura de Luffy así que nakamas no me enrollo más este viernes capitulazo porque seguro que va a ser un capitulazo y aquí me tendréis para la review espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabéis nakamas regaladme un like y suscribíos un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo chau chau